Ya falta poco para el 15 de junio, Germán. ¿Todo listo para esa gran peña que está programada en el Prado Español? Exactamente. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos los que van a Nota. Contentos por lo que vamos a vivir el próximo fin de semana. Va a ser una gran noche, Peña. Estamos ultimando todos los detalles, pero ya te diría que está todo en marcha, todo confirmado a los artistas, confirmado el sonido, confirmado el espacio, la calefacción. Va a estar todo genial y con una gran cantina que nos va a acompañar toda la noche. Si fuera una final de automovilismo, te preguntaría lo mismo. ¿Grilla completa? Grilla completa, te la menciono. Va a estar en lo que es conjunto de danza, va a estar bailando Alborada, La Cerrellana, el Taller Municipal de Danzas y el Ballet Municipal. Son los cuatro grupos de danza que nos acompañarán entre cada cantante, por así decirlo, para no generar baches entre actuación y actuación. Y en cuanto a lo que es canto, nos va a acompañar Nacho Sopi, Rochibaba, que viene de hacer un gran show en Buenos Aires, con lo que fue el 25 de mayo, así que es feliz de poder convocarla y que nos traiga sus canciones y todo, digamos, la parte sureña de las danzas. Alma Chango, son unos chicos de Areco que ya nos han acompañado en un Caguane anterior, en su momento se llamaban Los Rosales, ahora son, digamos, Los Rosales continúan, pero nos traen esta nueva formación con nuestros músicos de amigos, formando Alma Chango, y traen todo el folclore bien picante, como así se dice, para bailar y va a estar muy bueno. Y bueno, y por supuesto que con la presencia de Adrián Maggi, que nada, es un placer nuevamente contar con él a Cáncer Viento, de hecho está yendo seguido por otros proyectos que, bueno, ya se darán a luz en un futuro, pero, nada, feliz de contar con él. ¿Andás con el talonario en las manos? ¿Elas son las entradas que se pueden adquirir anticipadas? Exactamente, este es el modelo, son entradas que valen 2.500 anticipadas, me las pueden encargar a mí, quien tenga mi número, o a través de los canales de cultura, pueden reservarlas, yo se las anoto, me pueden transferir el dinero también, que hoy ya uno casi no anda con efectivo, así que me puede transferir directamente, yo la guardo a su nombre, y si no la puede venir a retirar en estos días, el mismo día de la peña, en la puerta, van a poder, diciendo su nombre, retirar la entrada. La idea, además, bueno, del costeo de los espectáculos, es poder también, bueno, que haya una cantina y que surja la posibilidad de financiar los distintos talleres que se llevan y las actividades que se llevan durante el año. Un poco de estos eventos también es eso, ¿no? Más allá de brindar, digamos, lo que sería un espectáculo o una actividad a nosotros como vecinos, es poder recaudar siempre, tanto sea para fondos mínimos que tengamos acá en cultura, en poder continuar con talleres, nuevas propuestas, o pensar en seminarios, como también pensar desde ahora, y de hecho nunca dejamos de pensar en el próximo CABONE, CABONE es un evento muy grande y para poder seguir redoblando la apuesta, más allá de tener el apoyo del municipio con un presupuesto, está bueno, siempre tener un ahorro más para poder implementar nuevas cosas. Germán, las entradas anticipadas, bueno, en horario de 7 a 13 aquí en la Casa de la Cultura, ¿hay otras posibilidades? De 7 a 13, si se acercan a cultura, igual durante las tardes yo estoy todos los días acá, porque funcionan los talleres, así que para poner un horario debería ser desde las 4 a las 8 de la noche yo estoy acá también, y si no, cualquiera que tenga mi número de teléfono en cualquier horario no hay inconveniente, la idea es que todos puedan asistir y nada, y yo feliz obviamente que vayan, así que en cualquier horario me pueden mandar. ¿A qué hora está programado el inicio de la peña? Programado está 20, 30 horas para comenzar como tarde, 21, no más que eso, para que no se nos extienda. Aproximadamente 12 y pico de la noche, una, como tardísimo, estaríamos haciendo el cierre final. ¿Estamos hablando de casi 10 números en el escenario? Exactamente, sin querer, queriendo, se generó una linda grilla, porque empezamos así, bueno, Maggi, acompañamos con uno o dos más, y después dije, bueno, no, pero vamos a darle, sobre todo, a mí me gusta que en esta ocasión es más mi palo, de decir que estén los grupos de danzas, para mí es muy importante darle el espacio a ellos, que ellos ensayan mucho tiempo para algunas presentaciones, entonces que puedan mostrar lo suyo en una peña como esta, me encanta, así que, nada, más allá de los grandes músicos que vamos a tener, que nos acompañen a las escuelas locales, es hermoso. Es un fin de semana donde uno estima que va a haber gente de la región en nuestra ciudad, porque durante dos días se va a estar brindando el taller del maestro artesano Carlos Moreira. Exactamente, es un seminario que al día de hoy sigue en inscripción abierta para quien quiera sumarse, un seminario de una gran calidad, donde se va a aprender muchísimo, no solamente en hacer la pieza que se vaya a hacer, sino desde la construcción del horno, es un seminario que dura tres días, es viernes, sábado y domingo, sumado a la peña de la noche, y es más, el sábado al mediodía, si no me equivoco, en la pulpería del pobre Ocho, también se realiza un almuerzo show, que va a estar muy bueno también, entonces va a ser un fin de semana bastante cargado de actividad de canse. Sábado a la noche, 21 horas, me imagino que la gente se plantea la posibilidad de comer también en el evento, va a haber un servicio de cantina amplio. Exactamente, a ver, estamos viendo casi confirmado que vamos a hacer unos amuchitos de bondiola, desminuzado, choripano, hamburguesa, lo típico, probablemente papas fritas, bueno, lo típico de cantina, ¿no? Amplio, variado, más las bebidas, y va a haber un sector que será la mesa dulce, que va a estar a cargo del taller municipal de danzas, que también, obviamente, esa recabación es para ellos mismos, así que, nada, está bueno darle las posibilidades a todo y que vivamos una linda noche. Me mostrabas el taronario de entradas anticipadas, 2.500 pesos, ¿esa noche se van a incrementar? En Puerta van a valer 3.500, así que todo el que quiera tener su anticipada y asegurarse su lugar, lo puede hacer en cualquier horario, de 7 a 13 acá, o de 16 a 20 horas, o a mi WhatsApp, en el momento que deseen, me mandan un mensaje, yo ya se los reservo, me pueden transferir, o abonan en algún momento que puedan pasar por aquí. Germán, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.